Hola gente, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Y tratando de responder sus inquietudes y sus preguntas, aquí están 13 razones por las cuales deberías estudiar Biología. 1. ¿Por qué te gusta? Normalmente la primera pregunta que te hacen los profesores cuando llegas a clases es ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta es muy fácil, ¿Por qué me gusta y por qué quiero estudiar esto? Y estás convencido 100% de que quieres ser biólogo. 2. ¿Por qué es una ciencia básica y literal estudias todo lo que tiene vida? Y como en todas las ciencias pues te abre puertas hasta donde quieras llegar y seguramente en algún momento vas a aportar algo o algún nuevo conocimiento científico y quién sabe a lo mejor descubres una nueva especie y le pones tu nombre ya que honestamente la mayoría de los biólogos soñamos con en algún momento de nuestra carrera llegarle a poner nuestro nombre a algún organismo nuevo que encontremos. 3. ¿Por qué sí puedes vivir de ser biólogo? Y como en algún momento lo dije, no, obviamente no vas a ser millonario pero al menos los biólogos somos bastante necesarios en diferentes áreas. Y a pesar de la competencia puedes tener un buen trabajo y vivir bien y ¿por qué no? hasta tener tu propia empresa. Que sí cuesta muchísimo trabajo y cuesta todavía más trabajo tener tu propia empresa que trabajarle a alguien más, pero no es nada imposible. 4. ¿Por qué puedes viajar y mucho? Yo desgraciadamente no viajo tanto como me quisiera pero yo tengo amigos y colegas que ya recorrieron la mitad del mundo en sus diferentes proyectos y pues ganan muchísima experiencia. De hecho mi sueño en algún punto de la vida es ir a Australia porque es como el paraíso de los biólogos ya que hay muchísimas especies y muchísima diversidad. Yo sé que en algún momento lo voy a cumplir, no sé cuándo pero espero que algún día pueda tener la oportunidad de ir a Australia. 5. ¿Por qué cambia tu forma y tu criterio de ver las cosas? Pues si ya aprendes a ver el mundo con otros ojos. Número 6. ¿Conoces muchísimas personas? 7. Tienes contacto directo con la naturaleza y puedes trabajar con plantitas, animalitos y honguitos. Desde especies pues las más peligrosas o las más exóticas o las más tranquilas, tú decides el camino. Desde un laboratorio hasta el Amazonas tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y si quieres las dos, pues te puedes dedicar a las dos cosas. ¿Por qué, pues, por qué no? 8. Descubres y conoces muchas cosas que realmente te van a sorprender. Una vez que empiezas a identificar organismos sin necesidad de claves o de alguna guía y pues le vas agarrando la onda a esto que es la biología, cuando encuentras algo extraño que realmente no sabes qué es, pues como que te entra esa curiosidad de tengo que saber qué es y empiezas a identificar y empiezas a investigar y empiezas a compartir pues tus ideas con otras personas y ¡ah! Muy increíble hacer todo este tipo de cosas. 9. ¿Por qué México te necesita? Y no solamente México, también el mundo. Yo sé que la ciencia no es fácil, nada en esta vida es fácil, pero pues biología a la verdad después que le vas agarrando la onda no es tan difícil y honestamente vale la pena y te deja muchísimas satisfacciones. 10. Porque honestamente es bastante divertido. Los biólogos tenemos las mejores historias y anécdotas para contar de todas las cosas y atrocidades que nos ha pasado, ya sea como en campo o en laboratorio, que espero en algún momento tener la oportunidad de contarles cada una de ellas. 11. Porque seguramente las lecciones más importantes de la vida de ser biólogo no la vas a aprender dentro de un salón de clases. Lo más seguro es que lo vas a aprender ya que estés afuera, cómo es realmente ser biólogo de manera profesional y convivir con otras personas que no se dedican a lo mismo que tú. Pero siempre pues vas aprendiendo nuevas cosas y pues te vas enfrentando realmente para ver cómo es la vida real y pues te estás convirtiendo en un adulto y en un biólogo competente. 12. Entre más ejerces tu profesión, más entiendes tu propósito en este mundo. Pero pues ustedes, si se van a dedicar a esto o a lo que sea que se dediquen, siempre traten de ser los mejores dentro del ramo a lo que se dediquen. Si van a ser zólogos, sean el mejor zólogo, van a ser genetistas, sean el mejor genetista y pues si quieres hacer algo, es tu decisión, es tu proyecto de vida, solamente hazlo. 13. Porque es importante tener un grado y tener al menos una licenciatura. Este mundo cada vez está avanzando más, la tecnología está avanzando más, entonces necesitamos pues gente que esté mejor preparada para afrontar las situaciones y porque la vida realmente no es fácil. Tienes que tener como las armas de cómo me voy a enfrentar, hacer las cosas. Así que por más que se haga viral cierta persona diciendo que no estudies o que hagas lo que sea, no les hagan caso. Ustedes, si tienen las ganas de estudiar, si tienen las ganas de emprender algo, háganlo. En realidad estar en internet desde hace rato escribiendo blogs, publicando información y pues ahora haciendo videos, para mí es muy importante porque creo que tengo la responsabilidad de guiar a las personas más jóvenes que yo a hacer algo de provecho y hacer cosas buenas que le dejen algo bueno o positivo a esta sociedad. Y si a través de mi experiencia y a través de los videos o a través de las cosas que yo les digo, les va a funcionar o les va a servir, adelante, háganme la pregunta que quieran en el momento que ustedes necesiten. ¿Sabes qué, Sofía? Es que necesito hablar con alguien porque quiero dedicarme a hacer eso, pero no sé, o sea, tengo muchas dudas. Solamente háganmela saber. No les prometo que les voy a contestar luego, luego, pero sí me tomo el tiempo como para estar muy en contacto con ustedes y realmente estoy muy, muy feliz de poderles ayudar y poderlos orientar. Y si ustedes se preguntan, Sofía, ¿qué es eso que está atrás de ti? Y qué bueno que preguntaron. Esto que está aquí son los nuevos productos para la tienda de Violet's Apprentice. Llevo más de un año tratándolos de producir. Son cojines los cuales están hechos con mis propias fotografías. Todas las imágenes impresas pertenecen a mi portafolio fotográfico. Probablemente ustedes no sepan, pero si lo saben, una de mis pasiones o de lo que más me gusta hacer es la fotografía. Entonces, simplemente pues creé estos productos que son pues originales para apoyar el blog. Entonces, si les interesa, adquirir un uno ya están a la venta en la tienda en línea. Los links se los voy a dejar abajo en la descripción y pues también les agradezco mucho a las personas que han estado comprando playeras. Los agradezco mucho porque así puedo continuar con estos videos y con estos vlogs para todos ustedes. Si quieres apoyarme y seguir apoyando a The Violet's Apprentice, te recomiendo que vayas y cheques todos los productos que tenemos en la tienda. Y pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por suscribirse y compartir estos videos en sus diferentes redes sociales. Y ya, yo los estaré viendo en el siguiente video. Bye.